Hola, estimados amigos de Plano Informativo. En la participación anterior hablamos sobre la tranquilidad perdida por buena parte de los potosinos, ello debido a una psicosis de inseguridad alimentada por las noticias que diariamente nos aturan sobre el tema. A ello agregaríamos además las experiencias sufridas por propios y extraños de las que de alguna manera nos llegamos a enterar. Comentábamos también que sería adecuado y sano que tanto los medios como las autoridades nos informaran con rapidez y veracidad sobre lo que realmente está sucediendo aquí en la ciudad de San Luis Potosí donde vivimos y en el resto del estado con respecto de este tema que nos atañe a todos por igual. Hace aproximadamente 15 días, como respuesta a muchas inquietudes expresadas al respecto por voces de todos los estratos sociales, el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, así como el procurador de justicia, licenciado Cándido Ochoa, hicieron declaraciones que recogimos en la prensa local. Estos pronunciamientos nos permiten ver con más claridad la gravedad del avance que ha tenido la delincuencia organizada en parte del estado y sobre todo en esta ciudad. El gobernador reconoce el incremento en la inseguridad y lo insuficiente del accionar de su gobierno para contrarrestar a la delincuencia. Declara que ésta tiene más recursos que el estado, poniendo como ejemplo la mayor capacidad de fuego y mejor tecnología a su servicio. Lo que nos hace pensar que las fuerzas del estado que están para protegernos se encuentran en clara desventaja. Por ello, se habla de cambiar las estrategias diseñadas para combatir tanto al delincuente común como a la delincuencia organizada. También declaró que se aplicará total y correctamente los presupuestos federales y estatales asignados al concepto de seguridad. Además, nos exhorta a permanecer unidos, no dejarnos llevar por los rumores y hacer frente común, sociedad y autoridades, contra este mal que nos aqueja. Qué bueno que se estén cambiando las estrategias que no funcionaron adecuadamente en el pasado. Qué bueno que se generen otras en ellas. Sin embargo, se deberá tomar en cuenta puntualmente a la sociedad potosina organizada a través de las cámaras empresariales, colegios de profesionales, instituciones educativas, clubes de servicio y demás agrupaciones sociales que seguramente aportarán y apoyarán su creación y eficaz aplicación en la práctica. Pareciera que en estos días solo hay malas noticias. No obstante, déjenme decirles que también las hay buenas y diría yo, algunas excelentes para nuestro querido San Luis. Quisiera compartir con ustedes cinco de estas buenas noticias. Dos de ellas se refieren a proyectos de suma importancia para la generación de empleos permanentes en la zona conurbada de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Ambos están relacionadas con la industria automotriz. El más importante por su impacto a futuro es la posibilidad de que Toyota instale una planta de fabricación de automotores en el municipio de Soledad. El segundo es la posibilidad de operación en una de las zonas industriales de esta capital de una planta de partes automotrices de amplia generación de empleos. Son proyectos muy importantes por su impacto en la creación de fuentes de trabajo. Para que se concreten en benéficas realidades, se requiere que las autoridades estatales y municipales hagan la tarea. Es decir, sean lo suficientemente competitivos para ganar la carrera a los demás competidores. Todos ellos fuera de nuestro estado. Y que desde luego están haciendo todo lo posible para llevarse dichos proyectos a sus lugares de orígenes. Ojalá que veamos cristalizados para beneficio de San Luis los esfuerzos que se están haciendo y terminen por instalarse aquí. Otra buena noticia es que por fin ya se está trabajando en lo que será la mayor plaza comercial de nuestra ciudad. Me refiero a la tan traída y mencionada plaza comercial del señor Slim Gelú, connotado empresario, que estará ubicada en el sur poniente de nuestra ciudad. Otro proyecto importantísimo es el que acaba de dar a conocer el Grupo México en referencia a desarrollar comercial, cultural y habitacionalmente toda el área que ocupa la Fundición de Morales. En este proyecto se incluye la creación del Parque del Bicentenario y la construcción de un tren suburbano que tanta falta le hace a la ciudad. Todos estos proyectos, una vez que arranquen y se conviertan en realidades, detonarán un nuevo y vigoroso impulso para la ciudad, con el consabido incremento de empleos y la oportunidad de levantar nuestra economía de la postración en que todavía nos tiene la crisis económica que no acaba de irse. La última de las cinco buenas noticias, pero no menos importante, se refiere a un evento que se llevó a cabo hace dos semanas en la Casa Rotaria. Ahí los clubes rotarios de la ciudad, con la invaluable participación de la Fundación Starkey, donaron 600 aparatos auditivos a más de 300 niños y adultos que sufren esta discapacidad. Estos niños, junto con sus familiares, muchos de ellos del interior del Estado, fueron atendidos por los rotarios mediante un despliegue logístico importante que involucró a empresas y personas generosas que aportaron lo necesario para que pudiesen estar a recibir sus aparatos. Vimos a padres de familia emocionados cuando sus hijos, incrédulos, escucharon sus primeros sonidos y palabras. Bien por los rotarios y por todos aquellos que siguen trabajando por la comunidad. Ojalá que sepamos apreciar en todo lo que vale las cosas buenas que también se dan en nuestra ciudad. Dejemos a un lado el pesimismo y el temor que nos quiere atenazar. Veamos con esperanza y buena cara lo que la inmensa mayoría de la población hace de bueno por nuestro San Luis y por nuestro país. Muchas gracias.